Hay una serie de lecciones que la vida o la experiencia de otros regularmente nos son incorporadas a nuestra personalidad y a nuestro equipaje de sabiduría mundana. Este tipo de lecciones es importante que las conozcamos, las desglosemos y hagamos un uso verdadero y práctico de ellas porque nos llevarán a tener relaciones más satisfactorias con la gente en general. Porque de eso se trata este tema que les vamos a presentar a ustedes, de tener una serie de relaciones adecuadas, amables y enriquecedoras sobre todo con el mundo, con el universo, pero ya aterrizándonos con la gente que nos rodea o con la gente con quien les queremos rodearnos para que todo sea siempre fructífero y enriquecedor. Este es su canal de Estilocracia, suscríbanse a él, síganos porque hemos podido sobrevivir a la pandemia y a cuantos accidentes han ocurrido en nuestro medio porque nuestros temas siempre son temas de utilidad para uno, para dos o para miles de gentes. Aquí estamos y aquí estaremos. Yo soy Lucas Ricardo y esto es su canal de Estilocracia. Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Hola Estilocrata, sabemos que para ti la moda es importante, pero también creemos que la verdadera esencia del estilo y la elegancia va más allá de lo que se lleva puesto. Se trata de llevar una vida equilibrada y saludable en todos los aspectos. Primero, es importante que aprendas a manejar el estrés. La vida moderna es ajetreada y puede ser fácil sentirse abrumado. Pero encontrar maneras de manejar el estrés puede ayudarte a mantener un estado de ánimo equilibrado y productivo. Desde meditación hasta ejercicio, hay muchas formas de encontrar paz y tranquilidad en un mundo cada vez más agitado. Además, cuando se trata de moda, un hombre con confianza y serenidad transmite mucho más que uno nervioso y estresado. Es por eso que en este video te compartiremos algunas de las lecciones más importantes que todo hombre debería conocer para alcanzar la armonía y la funcionalidad, tanto en su entorno personal como en el mundo que lo rodea. Pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Sé honesto contigo mismo y con los demás. La honestidad es clave para llevar una vida auténtica y en armonía con nosotros mismos y los demás. Ser honesto implica saber lo que queremos y comunicarlo de manera clara y respetuosa. También implica tener la valentía de expresar nuestras incomodidades y límites, pero siempre evitando caer en la queja constante. Pero recuerda que ser honesto no significa ser un aguafiestas. La empatía y la compasión son dos cualidades que debemos practicar en nuestro día a día. Trata a los demás con respeto y amabilidad y aprende a socializar de manera respetuosa para establecer relaciones saludables. Es importante que respetes los límites de los demás y también aprendas a delimitar los tuyos. De esta forma, podrás tener conversaciones fluidas y establecer relaciones afectivas y de amistad más sólidas. 3. Acepta la responsabilidad por tus acciones. Aprende a tomar responsabilidad por tus acciones y afrontar las consecuencias de tus decisiones, ya sean buenas o malas. El aprender a afrontar la responsabilidad de nuestras acciones siempre nos ayudará a crear una mentalidad más madura y responsable. 4. Aprende a ser autónomo. No hay nada mejor que un hombre independiente y que realmente sabe cómo lograr todos sus objetivos por cuenta propia. Desarrolla tus habilidades para tomar decisiones y resolver problemas por ti mismo. Además, no te olvides de ser un ser funcional dentro de la sociedad y aprender a resolver todo por cuenta propia. Un hombre autónomo e independiente, siempre, pero siempre, generará una imagen positiva ante los demás. 5. Aprende a liderar con integridad, respeto y humildad en todos los ámbitos en los que te desarrolles. Es mejor ser alguien que sabe cómo lograr sus objetivos y que ayuda y motiva a los demás a seguir ese camino a alguien que solo espera órdenes. Siempre ten la iniciativa de ayudar a los demás y mantén tu estatus de líder, de alguien que puede guiar a los demás a sus objetivos porque de alguna forma ya conoce el camino. 6. Cultiva tus relaciones. Desarrolla relaciones significativas y saludables en tu vida, incluyendo amistades, relaciones familiares y románticas. El aprender a relacionarnos siempre será de ayuda a la hora de lograr nuestros objetivos. Las buenas relaciones nos ayudarán a crecer y nos motivarán a no darnos por vencidos en cualquier aspecto. Sin embargo, relacionarnos con personas que solo quitan en lugar de aportar, solo nos implicarán desgaste y un peso en nuestras vidas. Evita relacionarte con personas negativas y trata de sumar personas que te ayuden a crecer siempre. La vida es un equilibrio constante y el secreto para llevar una vida sana y feliz es encontrar el balance perfecto. Sabemos que el trabajo es importante, pero también es fundamental dedicar tiempo a nuestras relaciones, aficiones y a nuestro bienestar físico y mental. Mantener una dieta balanceada, hacer ejercicio regularmente y dormir lo suficiente son hábitos clave para llevar una vida saludable. Pero no podemos olvidar la importancia de establecer límites saludables en nuestro trabajo y dedicar tiempo a nuestras relaciones y aficiones. Amigo estilócrata, recuerda que estas son solo algunas de las muchas lecciones importantes que pueden ser valiosas para los hombres. Lo importante es que encuentres aquellas lecciones que más te resuenen y las integres en tu vida diaria. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. No dejes de suscribirte al canal y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.